Aunque me pidas que no te llames Aunque me insistas que te deje de querer Y aunque te burles y me rechaces Quiero que entiendas que esto no se va a poder Porque estoy loco por ti y me causas el amor Que a diario siento por ti y quererte es mi obsesión No me pidas que no te deje de intentar Si mi cariño cada día crece más Y es que estoy loco por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas de una vez Que estoy loco por ti Aunque me pidas que no te llames Aunque me insistas que te deje de querer Y aunque te burles y me rechaces Quiero que entiendas que esto no se va a poder Porque estoy loco por ti Y la causa es el amor Que a diario siento por ti Y quererte es mi obsesión Y quererte es mi obsesión No me pidas que lo deje de intentar Si mi cariño cada día crece más Y es que estoy loco por ti Y es que estoy loco por ti Y es que estoy loco por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas de una vez Que estoy loco por ti